Y como parte de sus valores, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja promueve la atención de calidad para niños con patologías graves. Así es, Marcelo, porque apunta a fortalecer el compromiso de sus trabajadores. Como todos los años, cada 13 de agosto se conmemora el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. Es por ello que en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja se promueve la atención de calidad bajo una política basada en la humanización de la salud, dirigida a los niños con patologías complejas que provienen de las diversas regiones del Perú. Desde el 2015 promueve la humanización al ser parte de uno de nuestros valores institucionales. Por ello, cada año lo venimos trabajando y promoviendo con todos los trabajadores. Y justo en esta fecha, en esta semana que venimos con estas actividades, lo que queremos es reforzar en los trabajadores este valor que es la humanización. Entre las buenas prácticas destacan el fortalecimiento de los cuidados pediátricos bajo un enfoque de amor al prójimo y soporte emocional para pacientes en estado delicado y sus familiares. Tenemos la práctica como en casa, que se trata de darle a nuestros pacientes los alimentos que necesitan en base a comidas regionales. Tenemos también el albergue, que se llama, la buena práctica se llama Humanizando la Unidad de Cuidados Intensivos, en la cual tenemos un albergue en el octavo piso donde recibimos a las madres de provincia que tienen pacientes hospitalizados en la UCI. También tenemos buenas prácticas como imágenes como Jugando, en la que nos hemos adaptado nosotros a las necesidades del niño, ambientando toda la sala de imágenes, colocando dispositivos especiales para nuestros niños, para que no sientan temor al entrar a una sala de procedimientos. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja brinda tratamiento quirúrgico y de trasplante a menores con patologías complejas. Más del 80% de los pacientes provienen de regiones y son referidos con patologías complejas, como tumores a nivel cerebral, de columna, cabeza y cuello, malformaciones congénitas, quemaduras, leucemia y otros.